Hola, ¿cómo están? Otra edición de la Hora del Museo. Este mes estamos recorriendo distintos materiales de nuestro archivo que están vinculados al mundo de las comunicaciones. Vimos la semana pasada un notable documental sobre el diario La Nación, los 60 años del diario La Nación. Y ahora vamos a ver un cortometraje bastante extraño sobre el funcionamiento de los teléfonos en la década del 50, comienzo en los años 50. Digo, hay muchos elementos interesantes en este film. En principio ver el ensamblaje, cómo se fabricaban los receptores telefónicos en una planta de una enorme empresa norteamericana, de General Electric, pero que tenía presencia en Argentina desde la década del 20. y en este caso hace en particular énfasis acerca de la enorme cantidad de trabajo que brinda en el país y fundamentalmente que cada uno de los componentes del aparato se fabrican en Argentina. Entonces vamos a ver ahí, con todos los procesos, con un nivel de detalle muy minucioso, cómo se van ensamblando y se va armando este, visto desde hoy, extrañísimo aparato que es ese receptor telefónico. Y luego, también vamos a ver quiénes trabajan ahí. En su mayoría se trata de trabajo femenino, y una enorme cantidad de mujeres que se dedican, quizás porque era un poco tradición en la historia del trabajo femenino en la Argentina, contrataron a las mujeres para hacer este tipo de armados, o sea, de ensamblados donde se requería mucha precisión, y quizás por una cuestión física, en fin, no sé. El caso es que siempre para estos trabajos muy minuciosos consideraban que las mujeres lo podían llevar adelante mejor, y por otra parte, por supuesto, pagaban mejor sueldos más bajos a las mujeres. La historia del trabajo en la Argentina sí lo confirma. Pero le decía también, es extraño por otro motivo, y es que fue dirigido por Don Nappi, Don Nappi, que no se llamaba Don Nappi, no se llamaba Luis Napoleón Ducrot, el caso es que Don Nappi, que había tenido un largo recorrido en el mundo del radioteatro, muy vinculado a la radiofonía, tuvo una incursión como guionista y como director, y director de algunos muy notables films, especialmente policiales, tiene una trilogía policial extraordinaria, entre 1950 y 1952, Mala Gente, Captura Recomendada y Camino al Crimen, dos de ellos protagonizados por Eduardo Rudy. Nosotros sabemos bien quién es Eduardo Rudy, porque lo hemos escuchado en muchísimos de los noticieros de sucesos argentinos, que hemos visto acá en la obra del museo, básicamente porque Rudy era la voz del noticiero. Y Don Nappi también es importante por haber dirigido el primer film realizado en Argentina en 3D, llamado Buenos Aires en relieve, también de comienzo de la época del 50, y en este caso lo vemos dirigir este cortometraje para la General Electric, que tiene un muy notable título, se llama Cerebros Telefónicos. Bueno, espero que lo disfruten y nos vemos la semana que viene con otro film dedicado a los medios de comunicación en Argentina. Gracias. Todos los días, a toda hora, todo el mundo habla por teléfono. Pero muy pocos imaginan al discar que detrás de ese disco hay millares de cerebros electromagnéticos a su disposición. Al levantar el microteléfono, este cerebro avisa, mediante un tono, que está dispuesto a poner en marcha el sistema electromagnético. Los electores buscan, de acuerdo a los impulsos recibidos, el camino necesario para completar la comunicación. Verdadera máquina que analiza, recuerda y ordena. Y aquí comienza la construcción del selector. Sobre un núcleo de varias aliaciones magnéticas, al que se fijan terminales armados sobre material aislante, se bobina alambre de cobre esmaltado, aislado de la masa del núcleo, mediante esta máquina de gran precisión. Alcanzado el número de vueltas deseado, se arrollan por encima varias capas de hilo de acetato de celulose. La bobina terminada es sometida a control. En otra sección, se procede al montaje de los elásticos, con contacto de metales preciosos, del relay o relevador. que son fijados a la bobina que viéramos. Luego de controlarlos, esta empleada comprime los elásticos, como fase final del montaje del relay. Los relays o relevadores, son montados sobre la base del selector, por un operario especializado. minuciosas operaciones se llevan a cabo para el ajuste de cada elemento. Son utilizados calibres micrométricos de gran precisión. El tensiómetro se emplea para regular y ajustar la tensión de los elásticos, en cuyos extremos van soldados los contactos de platino, paladio, y aleación de oro y plata. Cada relay es probado individualmente, a fin de asegurar un ajuste y un funcionamiento impecable. Mientras tanto, en otra sección de la fábrica, se elabora el armazón que ha de servir para montar la parte mecánica del selector. 285 operarios y técnicos intervienen en la fabricación de cada selector. Asistimos a las diversas partes de la terminación de esta pieza que, como todas las que integran el selector, debe ajustarse a una precisión absoluta. La precisión llega a centésimas de milímetros. Sigue luego esta fresadora quíntuple, para pasar a esta agujereadora múltiple, donde la base es colocada en un dispositivo especial, para facilitar su manipulación. La base es perforada 38 veces. La base es perforada 38 La base es perforada 38 veces. termina esta serie de operación. Aquí se realiza el montaje de la parte mecánica del selector. Esta operaria pija los fuegos de elástico. También coloca la varilla... ¡Un momento! Conozcamos a esta simple varilla desde su nacimiento. Es decir, simple aparentemente, pues esta varilla insume nada menos que 25 operaciones de fabricación, aparte de 20 controles de precisión y exactitud. Todas estas operaciones se llevan a cabo en un local cerrado, alejado de toda zona de trepidación o vibración. El piso es especial. En otras condiciones sería imposible obtener un ajuste perfecto en esta pieza vital. ¡No! 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 ¡Suscríbete! Es interesante destacar que toda la maquinaria utilizada en la fabricación de esta varilla está sometida a controles permanentes para mantener la máxima exactitud y precisión posible. Aquí nos detuvimos. Esta varilla es indudablemente el eje, el alma del cerebro electromagnético que estamos viendo fabricar. Esta operaria une la parte eléctrica, puramente eléctrica, con la electromecánica. Pero aún falta algo más. En esta sección, otra de las centenares de obreras especializadas realiza las complejas conexiones del aparato. Esta labor minuciosa la realizan operarias luego de varios meses de especialización. Hasta diez selectores, según el tipo, son alambrados por día por una sola operaria. El selector pasa ahora al ajuste total, eléctrico y mecánico. Cada uno de sus elementos es nuevamente probado y controlado. Aquí se colocan los rozadores, destinados a establecer las conexiones pedidas mediante el impulso transmitido por el disco. Esta es la última operación en la construcción del cerebro electromagnético. La prueba final consiste en 14 pruebas exhaustivas del selector, que tiene nada menos que 1.003 piezas, construidas totalmente en el país, en 27 horas continuadas de labor. Esta es una de las numerosas instalaciones realizadas por el estándar eléctrico. Hay actualmente millares y millares de cerebros electromagnéticos en uso en la Argentina. Y todo el día, a toda hora, cuando alguien habla por teléfono, tiene a su disposición, cada vez que se comunica, un mínimo de seis selectores, todos a sus órdenes. Y lo que es muy importante es que estos cerebros electromagnéticos, que llevan el progreso a todos los ámbitos del país, son totalmente fabricados en el standard electric argentino, por operarios y técnicos argentinos. Gracias por ver el video. Pobre jars, para ver el control! ¡Pobre! Pobre jars, para ver el control! ¡Comenys cerebro. T